¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Traje unas ideas buenas, buenas que se me ocurrieron ayer. Puedo imaginarlo, señor. Viendo CNN. Siempre es así. Vámonos rapidito, pues, que no tengo mucho tiempo. Bueno, jefe, tenemos el problema de la comida. Se acabó todo. Es propio en todo. Es propio en todo. Porque siempre tengo que venir a decir que es propio en todo. Se acaba, es propio, es anotado. Pero, pero señor, ¿cómo vamos a decir? Maten también a los dueños de los mercados. Porque si no, después eso es protesta porque me expropiaron, una lloradera. No, matan a todo el mundo. Sí, y hablando de protesta, ¿qué hacemos con la protesta? Tenemos muchas protestas en la calle. Los manifestantes, ¿qué hacen? Sí. Bueno, mátenlos a todos. Pero, ¿qué esperan para matarlos? Mátenlos a todos. Jefecito, el problema con eso es que después la gente va a pensar que usted es un... Yo no soy marico. He dicho mil veces en cadena, lo he dicho aquí, lo he dicho con todos, que no soy marico. ¿Por qué hay dudas todavía de que yo soy marico? Nosotros lo sabemos, jefe. Yo me refiero, usted sabe, a la palabra por D. La palabra por D. Dadivoso. Soy dadivoso. Diestro con la espada que soy, no soy diestro con la espada. Usted es muy diestro con la espada. ¿Discapacitado? No, no, no. Usted no, no. Está bien. Dudamel. Es Dudamel. A mí me encanta Dudamel. Bueno, jefe, en realidad me refiero a la palabra esta, dictador. ¿Qué dije yo sobre esa maldita palabra? ¿Qué dije yo? ¡Que está prohibida! ¡Está prohibida esa palabra! ¡Yo no soy eso! ¿Ustedes recuerdan al ministro Ramos? Sí. ¡No! ¡Nadie lo recuerda! ¡Nadie! ¡Nadie lo recuerda! Porque fue el último que dijo esa palabra. ¡A mí todos me aman! ¡Todos votaron por mí! ¡No lo voy a escuchar en la calle! ¡Mira! ¡Eh! ¡El mejor presidente! ¡El mejor presidente! ¡El mejor presidente! ¡Están todo el día en la calle gritándolo! Señor, pero votaron bajo amenaza. ¿Qué vas a ver tú, pedazo de enano marico asqueroso? Todo marico ahí, todo enano. Todo enano y todo marico con tus trajecitos. ¡Tú eras un dictador! ¡Tú si lo eres! ¡Dictador, dile! ¡Dictador! ¡Abajo, dictador! ¡Abajo, dictador! ¡Abajo, dictador! ¡Abajo, dictador! ¡Abajo, dictador! Eso no tiene ningún sentido. ¡Claro que tiene sentido! Porque yo lo digo. Es un chiste. ¿No lo vieron? ¡Ríase! ¡Jajaja! 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 Siguiente punto. Vamos, pues. Bueno, señor. Creo que debemos tomar medidas para que más nunca nadie sobre la faz de la tierra vuelva a pronunciar en su nombre la palabra por dentro. ¡Muy bien! Pero hazlo tú mismo. Prostivo. ¡Jajaja! 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 Disculpe, señor. Que llamó a su hermano, dejó la cocina prendida. Que si llega antes a la casa, que la pague. Que disculpe. Dile que va a matarlo. Ok. ¿Qué es eso, chica? ¿Vale? ¿Cómo va a matarlo? Porque ya nadie entiende un chiste. Ya la gente en este país perdió el sentido del humor. Es increíble. ¿Cómo va a matar a mi hermano? No, pero en serio. Dile que se lo va a matar. Literalmente. Ok. Ok. ¿Qué es eso? Tú eres loca, chica. ¿Cómo va a matar yo a mi hermano? Ni que fuese un animal. Dile que se eche la siestica. Que se duerma una siesta. Ok. No sabe cuál siesta es. Tiene la palabra. Ok. Ok. Así lo mato cuando está dormida. Es más linda así la siestica. Jajajajaja. ¿Esto no es un chiste? No, no, no. Ajá, seguimos. Vamos. Bueno, jefe. Íbamos a matar a medio país. Oye, pero no lo digan así. Porque es siempre la mala vibra de ustedes. A mí me molesta. Siempre como retardatario, como autoritario. Oye, bájenle dos. Vale, relajado. Todo está bien. ¿No vota todo el mundo por mí? Yo voté. Ajá. ¿Cuál es la clave wifi aquí, porfa? No, no hace falta ahorita. Venga. ¿Cómo no va a hacer falta? Si tengo que revisar mis mentions. ¿Tú no revisas tus mentions? Pero es que ya estamos como por terminar. No, no, no. ¡Clave! 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 ¿Cómo? D. 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 I. C. C. No, pero no me la deletre. Dímela completa y yo la anoto de uno. Dictador Marico 69. Dictador Marico 79. Mire ministro. Usted no tiene como sueñito. No se siente así como ya. Como cabizbajo. Así como con las ganas de la siestica. Vaya. A la siestica. Eso. Mire como vas contento para la siestica. Va a dormir contento. Porque va a dormir. La siestica. La siestica. Eso vaya. Ay chico, está echando vaina Oye, vale Pero a este está A la armista, está echando vaina No, sí, vean Vaya para la cestica Para la cestica Se escuchan las cacerolas a mi favor